Rúbens no jugó sol, alrededor de Rúbens hay jugadores más que teníamos el compromiso de ganar un buen partido hoy, porque hicimos un partido muy raro, no nacimos dos, no tuvimos tres, y no tuvimos la actividad por ahí atrás como no habría tenido una o dos ocasiones de hoy, nosotros también a Fuerza y Marcos hubiera jugado 4-1, 4-2, por ahí ha sido una marca.